Cuadro Crotone, todo listo para la partida Arrancan salida bastante pareja Ahora detrás un poquitico del ejemplar Así es el Maní, queda en el último lugar Con velocidad, Crotone pone la punta Y abre con dos largos Turcote lucha el segundo Se recupera, así es el Maní Sensei Charalmore entre los dos El quinto lugar es para King Champ A cuatro y medio, a siete Corre Príncipe Miguel en el sexto Y se quedó Filamento en el último lugar Domina Crotone con comodidad Por largo y medio de ventaja Segundo corre, así es el Maní Junto a Sensei Charalmore También ataca King Champ Y también se viene metiendo en la pelea Por el centro de la pista Turcote Penúltimo, el favorito Príncipe Miguel A seis de la punta y a nueve Filamento en el último lugar Corotone adelante En veintitrés segundos Cincuenta y ocho centésimas King Champ pasa al segundo Y se aproxima tercero, así es el Maní Cuarto viene Príncipe Miguel Por la parte exterior, un poco lejos Cuando giran la última curva Entran ya al derecho Corotone dejó cuarenta y seis Con ocho centésimas Y se mantiene en la punta Corre mucho King Champ Y por la parte interior se acerca Filamento Crotone adelante En la mitad de la recta Ataca Príncipe Miguel por dentro Y King Champ por la parte exterior Con así es el Maní Se defiende Crotone Príncipe Miguel, así es el Maní Por la parte interior Está sorprendiendo en el clásico Caseta Hípica Segundo Príncipe Miguel Tercero King Champ Cuarto Crotone Quinto Filamento Quinto Filamento después Turcodi Sensation Almoni en el último lugar Así es el Maní Número dos Conducido por Álvaro Finol Presentado por Nelson Castillo Se lleva el clásico Gaceta Hípica Gaceta Hípica Gaceta Hípica Gaceta Hípica